No sé, estamos riendo con Emilia a día de otras cosas, de cosas tremendamente cotidianas. Mientras la veíamos en acción con Doña Bastarda. ¿Cómo estás Emilia? ¿Cómo te llevas este carnaval? El otro día comentaba con unos compañeros, gracias por la invitación, y compañeras también, que bueno, es un carnaval distinto para mí, donde la presión de la competencia no se hace como tan pesada, porque está repartida la responsabilidad con otros dos cupleteros ahí. Y la verdad que lo estoy disfrutando como que no disfruté las otras cuatro épocas de tablado, digamos, ¿no? Porque mi cuerpo como que está más entrenado, respondo mejor, también estoy coacheada, tengo ángeles que me vienen a ayudar con la voz, estoy recontenta en ese sentido. Sí, Paola Fontana me ayuda mucho, de fonar Uy me alcanza aparatos, vos va a los tablados, me coachea por teléfono, adivina. A mí me impresiona que digas eso, ¿no? Porque el carnaval tiene esa exigencia al físico, primero que nada, pero en general todo, es una exigencia enorme. Y que digas que ahora, que sos más grande, estás mejor, es buenísimo. Sí, yo quiero romper con el viejismo que existe. Ahora, es verdad que las mujeres en general, a partir de los cuarenta y pico, entramos como a rendir más en el mundo público, porque los nenes están más grandes, se hacen a leche solos, se calientan en el micro la comida, los monitoreas ya con estos instrumentos bárbaros celulares, tipo GPS, yo sé dónde está mi hijo, está tranquilo. No digo que todo esté ahí, pero es distinto. Ser mamá, los cuidados y tener entre veinte y cuarenta años y salir en carnaval es una odisea. Y felicito muchísimo a la mayoría de las mujeres que están saliendo en carnaval, en Murga sobre todo, que tienen esa edad, que son madres con bebés chicos, que sé yo, Jimena Márquez, por ejemplo, ¿no? Que tiene una beba chica de un año y poco, que se levanta a las siete con la nena, ¿viste? O sea, y se acuesta a las cuatro y el cuerpo destruido y después mete horas de laburo aparte durante el día y mete tablados de noche, no sé. ¿Qué pasa con la voz? Ahora decías, tú coacheada, sabemos que es un esfuerzo muy grande, pero ¿dónde pudiste colocar ahora como para estarlo disfrutando más y no estar toda rota? Yo soy muy intuitiva en escena y siempre me acuerdo cuando hice La Casa de Bernarda Alba que viene una actriz divina que amo, que adoro, veterana, y me dice vos sos muy buena, pero tenés poca técnica. No, no me mató, no me mató. Pero bueno, la técnica es ese lugar donde uno va a encontrar la receta, ¿no? La tipa ya quedó con el chip master chef. Entonces, no soy muy de seguir recetas, es un gran problema de vida, tema de análisis, en fin. Pero bueno, las recetas a mí me hacen sentir como obstruida. Pero las recetas son fundamentales cuando uno necesita navegar diversos escenarios con diversas potencias de micrófonos, de cantidad de gente al micrófono porque no siempre hay todos los micrófonos que hay que tener. Además, Doña Bastarda sale con uno más, entonces siempre hay un micrófono a compartir por más que estén todos los micrófonos oficiales, digamos. Los retornos no siempre son los mismos. Lo que me pasa... El clima, el clima. Si hay viento, si no hay viento, si hace frío, si hace calor. Y también una cosa que me pasó en el primer escenario que hice en mi vida, que fue en Albatros, con Curtidores de Hongo en el 2001, estaba el Chato Hombrosio a mi izquierda y Julito Pérez a mi derecha. Y yo metía voz ahí en el coro y yo sentía los codos de los dos, ¿viste? ¡Pla! ¡Pla! Y yo decía, ¡ay, qué mala onda esta gente! ¿Por qué no me deja cantar? Y después me explicaron que en realidad es lo que se hace con los cupleteros. Es una forma de decirles en escena que no se rompan la voz en el coro. Y después hay algo relativo. Como que estoy hablando muy rápido. No, está perfecto. No tengo apuro. Yo no puedo irse ahí. O sea, me voy un ratito antes de pintar y ya está. Pero no, lo que quiero decir es que las mujeres en general también tenemos otro registro. No digo que sea menos potente, digo que puede ser igual de potente. Pero tenemos otra anatomía, otra fisonomía. Y la murga nos exige cantar en un registro tal cual está diseñada ahora en el carnaval de Daekpu. O sea, hay otros carnavales donde no te exige esto. Pero si no la metés, si no la encajás, si no le metés acelerador ahí y no tenés una buena potencia, a veces te dicen que no tenés. Claro, que tu voz no se escucha. No se escucha o no es del timbre que estamos buscando. Y las mujeres tenemos que hacer como un sobreesfuerzo inconsciente muchas veces de estar a ese nivel. Yo diría que masculinizado de la potencia de la voz de las murgas tradicionales o que pretenden cantar como las tradicionales. Y bueno, ahí tenemos un esfuerzo mayor. Pero contenta porque hace poco nos reunimos con muchas mujeres murguistas y que trabajan en la categoría de murgas. Y bueno, es algo... Nos pasamos piques. Nos pasamos piques para calentar la voz antes, para enfriar las cuerdas al final después. Cuántas horas de sueño, qué comer, qué tomar, qué no tomar. Así que nos estamos coacheando entre nosotras y eso va a mí me da una felicidad. Aparte hay una exigencia en escena, en La Bastarda, tuya con tus dos compañeros de cuplé, digamos, con Imanol, Sibes y con el Pinocho Routin, que cuando entran es pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Está todo repartido en tres de una manera que uno se queda así. Y vos sos intensa porque esa militante es intensa, ¿viste? Y ese juego cómo lo llevas también. Muy bien, ¿no? Me imagino. Sí. Ahí es que debe estar medio... Ahí es Imanol, ¿no? Que es como de, no sé, otra generación. Yo lo veía el otro día y digo, pa, este o está prendiendo o los quiere matar. No, no. Yo aprendo mucho de Imanol. Yo aprendo muchísimo de Imanol. Es una persona generosa, es muy obediente, aunque de repente capaz que por dentro nunca me lo dijo, pero capaz que no está de acuerdo con algo, pero lo hace, lo prueba, nos damos cuenta que no funciona y vamos para atrás. Y él nos dice, ¿vieron? Yo creía que no. O sea, tiene un acervo cultural y carnavalero Imanol muy potente, un acervo también político muy potente. de militancia en la historia de su vida, en la historia de su familia. Tanto Camilo Avellá como él tienen historias de abuelos militantes que se jugaron la vida por este país. También Pinocho. Entonces, para mí es un aprendizaje... Yo no tuve una historia de familia militante que se jugara la vida por sus ideas o por otra gente que está en menor posición de ser audible su voz y para mí es un momento lindo poder saber que formo parte de un equipo que le quiere dar voz a esa gente. La inspiración de mi personaje viene más por la militancia feminista, como decimos dentro del feminismo, las dinosaurios, las vacas gordas del feminismo, que también no encuentran un lugar dentro de la izquierda, no lo encontraron a la salida de la dictadura y a veces, muchas veces, no lo encuentran ahora. Emilia, también me imagino que algo de tu trabajo con la Sapo, Emilia viene de una obra en la que hace una mujer mayor de edad, ¿algo con tu trabajo con la Sapo también te tocó para armar esta Silvia? Qué buena pregunta esa. ¿Sabés qué? Traté de despegarme de eso, dije, bueno, tal, la Sapo la vieron, no sé, pero ponele que sí, habrán ido en total 500, 600 personas, lo que es un pequeño tablado un día de carnaval. Un día que está medio feo. Sí, un día a semana y con amenaza de lluvia. Igual, como una no quiere repetirse, además no tengo en mi repertorio muchas viejas. Sí, intenté inspirarme, sobre todo en el dolor de la vieja, de la abuela, en ese dolor y en ese sarcasmo, que aparece como que lo intuís en la Sapo y acá aparece, el sarcasmo aparece como más. Sí, no digo que sean dos personajes parecidos, pero digo que tienen eso de lo reflexivo y el estar como en un viaje de reencontrarse o de rebuscarse o de reubicarse, ¿no? Sí, 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 estamos todos en ese viaje, ¿no? Reubicando a las vejeces también, ¿no? Sobre todo porque yo siempre siento que tengo 18 y cuando me veo al espejo y desnudan y te digo, digo, como que no, como que no estaría haciendo. Pero después yo escucho la marcha camión, me pongo a cantar con los gurises y es un viaje sin tiempo, ¿no? El tiempo es una convención, el tiempo del cuerpo es una convención y cada vez que me subo a un escenario y comparto eso me doy cuenta y lo confirmo, ¿no? No sé de dónde sale la energía, cuando duermo poco o cuando sentís como más dolor, ¿viste? Más dolor en la espalda, más dolor en las piernas o que la voz te dura un poco menos, ¿no? La buena voz. Y ahí no me pasa nada, no me pasa nada de eso. Yo soy una niña más y me emociona mucho ver otras niñas que me miran a mí y que sueñan algún día y que vean la posibilidad de que es posible que ellas también se puedan subir. El otro día me mandó un mensaje de una mamá que me decía, con mi hija nos sacamos fotos, con todas las mujeres de todas las categorías y después hacemos un collage al final del carnaval y lo colgamos en el living porque esa es la expresión que tenemos de nuestra momofoto feminista. Eso de repente no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no? En el proceso de cambio en el que está siempre el carnaval, pero en esto en concreto, el hecho de que haya tantas mujeres, no tantas, que haya cada vez más mujeres arriba del escenario, vale más a veces que mil discursos. ¿Por qué es eso? Valida que una niña vaya y diga, ah, yo puedo ser murguista. Hace 20 años una niña que iba a su casa a decir que quería ser murguista era cosa de hombre, ¿no? ¿Cómo en tan poco tiempo viene cambiando tanto la cosa, no? Sí. Bueno, capaz que vos me decís, no, debería cambiar más o vos cómo lo sentís. Yo siento... Y perdón, te estoy cortando. No, me encanta hablar de esto. ¿Hay tiempo? Vos saliste en un carnaval de hace 20. O sea, en todo lo que tengo para decir. Salí hace 20. Sí. Y era otro carnaval. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, las redes te matan, ¿no? Sí. Las redes te hacen los chistes que duran cinco segundos, te querés matar. Claro, y vos te fijás los perfiles de todas las murgas, no suben los chistes los cuplés, suben saludos, suben retiradas. Estás quemando, la gente cuando va al tablado ya conoce el chiste, ya no se ríe, entonces es terrible. Es gravísimo, la realidad va muy rápido y ya la noticia de hoy ya no existe, o sea, no es lo mismo que los titulares, ya hasta los salpicones son difíciles de hablar. Sí, sí, yo me siento en un carnaval con menos miedo, con menos miedo a la competencia, con menos miedo, con más ganas de compartir, de compartir la espontaneidad, de compartir lo que me salga. O sea, en un tablado estrené una cuarteta, sin decirlo a mis compañeros, lo hablé con el bombista y tal, cosas así, ¿entendés? Estrenar una cuarteta en un tablado sin ensayo, o sea, es como, y quedé como re contenta, re agrandada. ¡Uh, estrené una cuarteta! Y después el 7 de febrero llegó un cumplí escrito, la tiba no entendía nada, que según uno entrega las letras ya después no puede cambiar nada. Entonces Pinocho me decía, yo no puedo creer que vos estés cantando a mí ahora, hasta adelante de nosotros un cumplí. Sí, se me ocurrió anoche, a las 5 de la mañana, re manija mal, ¿viste? Sí, estoy como distinta. Ahora, entiendo que, voy a decir una cosa que no es simpática, que el carnaval en general, no sé, pero las murgas en particular siguen expulsando las expresiones femeninas. Es decir, las expresiones femeninas me refiero, no solamente a la mujer en escena, ¿no? Las preocupaciones que tenemos nosotras como mujeres, las preocupaciones relativas a los cuidados, a nuestra visión sobre la política pública, a cómo nos impactan los recortes, los regímenes de reformas fiscales, de reformas jubilatorias, que nos impactan particularmente a nosotras. Esa voz sigue permaneciendo silenciada y yo creo que porque muchas veces no hay letristas mujeres detrás de los conjuntos. Y cuando las hay, son bastante cuestionadas. O cuando tenés una cupletera que la descoce, de repente no le estás dando el espacio para que se luzca, porque no confías tanto en esta noble incursión de las mujeres protagonizando segmentos de humor. Sin embargo, y esto no es en todas las murgas, por supuesto, pero sin embargo no hay que pagar tanto derecho de piso para participar en una murga siendo varón y teniendo un lugar protagónico. No le piden tantas credenciales. Entonces siempre nosotras, y esto no es solo en las murgas, pasa en la UDELAR, pasa en un montón de lugares, ¿no? Y en la política también. Estamos sobrecalificadas. Estamos sobrecalificadas porque las que llegamos podemos escribir, podemos hacer la puesta en escena, podemos lavar los platos, podemos dar tetas, podemos todo, ¿te entiendes? O sea, y eso no queda a la vista, digamos, ¿no? Es como que siempre tenemos que estar pidiendo permiso, mostrando las credenciales, ¿no? Y probar un chiste y si no funciona en un tablado ya se saca. De repente hay que probar en 100, en 12 tablados, 100 no 100, pero 100, 12 tablados, ¿viste? Porque, bueno, el chiste tiene su momento de horno, no sale de una. A menos que, bueno, hay gente que sí, y divina esa gente, ¿no? Pero, bueno, a nosotras nos juega mucho esto del techo de cristal, la escalera resbalada, todo lo que quieran, todos los fenómenos de esos. Pero además nos juega mucho esto del síndrome de la impostora, ¿viste? Claro. Sentir que no alcanza todo lo que hago. Algo personal, o sea, algo también de la propia mujer, que me parece que eso también tiene que cambiar. Hay que animarse más, me parece. Sí, y animarnos entre nosotras. Claro. Darnos ánimo entre nosotras. Claro. Y para eso es necesario que los varones que ocupan esos lugares empiecen también a padrinarnos. Necesitamos todavía en los lugares donde no hay mujeres que nos den para adelante, un varón que nos dé para adelante. Que diga, esto está bien. Que diga, esto está bien. Aunque por dentro piense, no sé si está bien, pero vamos a darle una chance a esta gurisa, ¿entendés? Porque vamos a darle la chance, porque ahí empieza a ganar la confianza y empieza a ser una fiesta más democrática, más igualitaria, de verdad. Una fiesta más igualitaria, 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 como cantabas vos hace dos carnavales. Emilia, gracias. No, para que tengo mucho más para... No tenemos tiempo. No, pero por suerte viene gente de mi vieja mula, rehincha. Yo soy hincha de otras murgas también. Siempre, como debe ser. Siempre, yo soy hincha de mi vieja mula, soy hincha de varias de este canal. Ya lo viste, ya te cruzaste con... Primero de la bastarda, por supuesto, pero después también de otra. Ya te cruzaste con el ceba ahí, me imagino. Andan por ahí atrás. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Estuvo Emilia Díaz por acá y nos vamos viendo un poquito más de Doña Bastarda. No, 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 no.